¿Por qué pagamos impuestos? Pese a que nadie es fan de que nos estén quitando el dinero y si estuviera en nuestras manos, pues todo lo que recibimos sería únicamente para lo que nosotros dispongamos. Que uno quiere fungos, uno quiere sus cosas ahí, pero bueno. Al ser parte de un país, o sea que pertenecemos a lo que es la nación, pues una de nuestras obligaciones es soltarle dinero a nuestro gobierno para que éste pueda seguir funcionando. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de para dónde va el billete, pero por ahora quiero que conozcas lo que es el artículo 31 de la Constitución Mexicana. Pese a que las primeras tres fracciones van más encaminadas a recordarnos que el país es bastante consciente de que cuando haya problemas de los feos, de este tipo de problemas, pues un soldado en cada hijo se le dio. La cuarta fracción nos dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos, ya sea que hablemos del nivel federal, el nivel estatal o el municipal. Pero eso sí, esto siempre respetando lo que son los principios que no se te tienen que olvidar porque es la base de todo lo que actúa el SAT. O bueno, por lo menos se supone que debería ser la base. Hablamos de los principios de equidad y también de proporcionalidad. Decimos que hay que contribuir proporcionalmente porque de acuerdo a nuestras capacidades económicas son las cargas tributarias que se nos van a poner, o sea, cuánto impuesto tienes que estar pagando. O sea que entre más dinero tú ganes, más te va a tocar pagar. Y en cuanto hace a la equidad tributaria, es un tema bien interesantioso, la verdad. Porque, dicho de una forma, pues digamos, muy sencilla, el principio de equidad dice que todos los que se encuentren en el supuesto que nos dice la ley que tienen que pagar cierto impuesto o, bueno, tributo, les toca pagar porque lo dice la ley y ya. En palabras rebuscadas, si tú eres de esos de los que les gusta escucharse como que neta entienden de lo que están hablando y que sí saben del tema, se dice que los contribuyentes que se encuadren dentro de un supuesto de una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo está regulando, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se, pues, se ubiquen en una situación diversa. Se escuchó muy mamón, ¿no? Sí, pero así está en la ley. Lo que te acabo de decir, pues, o sea, que o todos coludos o todos rabones. Si tú estás en el supuesto que la ley dice que te toca pagar, pues ya ni modo, vas y pagas. Pero si no estás en el supuesto, probablemente estás en otro supuesto que los legisladores de nuestro país ya hicieron una categoría en el que te dice aquí, pues, no te toca pagar de ese lado, pero de este lado sí, entonces tratamos igual a los que son iguales y si tú no estás en este supuesto, te tratamos diferente. Y bueno, una vez que se recolecta el dinero, viene la siguiente pregunta. Pues, ¿para dónde se va?